Enlace de noticias quiso conocer sobre si el Consejo Territorial de Planeación ya tiene en su poder el proyecto del nuevo POD para Barranca Bermeja. Por ello consultó a la presidenta de ese organismo asesor del gobierno, la comunicadora social y periodista Liliana Núñez Mancipe. Ella manifiesta que aún están a la espera de ese documento. Comunidad que en esos momentos el Consejo Territorial de Planeación no ha resubido en sus manos oficialmente erradicado el Plan de Ordenamiento Territorial. Después del acto protocolario que se realizó con la CAS en la firma de la concertación de esas determinantes ambientales, esperábamos recibirlo pero las fechas han sido aplazadas. Nos dicen ya que esta semana estará la resolución en Barranca Bermeja y de esa manera podremos recibir entonces el Plan de Ordenamiento Territorial y desde ahí sí ya empezarían a contar los 30 días para emitir el concepto. Dijo la presidenta de este consejo que la totalidad de los consejeros se han preparado para el análisis de ese proyecto caracterizado por lo complejo como quiera que se trata de un documento técnico. Nosotros por ley tenemos 30 días para emitir un concepto sobre el Plan de Ordenamiento Territorial y pues yo creería que sí estaríamos prácticamente tomándonos esos 30 días. Aunque hemos avanzado bastante, podríamos decir que si las cosas se dan, si estamos super juiciosos y empezamos ya a reflexionar pero también a escribir sobre el tema, ya tenemos una estructura como tal y un acompañamiento, puede que lo podamos entregar antes. La presidenta del consejo espera que en los 30 días que le otorga la ley se pueda emitir su concepto y se den los tiempos a fin de que el nuevo POT entre en vigencia este año.